¿Por qué nosotros tenemos que criticarla y decirle qué es lo que tiene que hacer? Ah, porque el alfa a ti no te reposteó. Ah, porque a ti ni un artista, ni siquiera el que está empezando, te repostea. Entonces tú vienes a criticar a la pelada. Vamos a bajarle ahí. Y más allá, y más allá. ¡Bienvenido a mi vida! Yo estoy hablando porque la apuntadora. Ay, perdón, ay, perdón. ¿Qué dice? ¿Que le repita? Dice que le repite. Ajá, y a Orlando le está comunicando, claro. Vale. Ok. ¡Bienvenido a mi vida! ¡Mocas y paisinos! ¡Qué humor! Hoy un tema rico. ¡Riquísimo! ¡Gracie Zibón! ¡Qué grande, Gracie! ¡Gracie Zibón es internacional! Ella es muy, muy internacional. Ella hace los trends de TikTok y se le pegan. Ella tiene uno bien famoso y es que tú bailas mejor que yo o podrías ganarme bailando y ella empieza a mover sus curvas. ¿Tú lo has hecho? No. Ah. Entonces, para qué hacer algo que yo ya sé que perdí, entonces no lo voy a hacer. Me consta, estoy testigo. ¡Gracie Zibón definitivamente! Ella es una mujer preciosa. Es hermosa. Es muy bella. Me encanta la cara de esa man. Es como que ella se para. Es hermosísima. No, y aparte... Y de repente se sigue parando y dije... Mucha gente la critica porque dice que ella se edita mucho en las fotos, pero una vez que tú la ves en persona, te engañas la boca porque casi no hay diferencia. Ella es muy, muy linda en persona. Todavía no tiene información de apuntador. ¡Apuntador! ¡Apuntador! Hablando de Greicy Bond, ella hizo el tren de la nueva canción de El Alpha. Lo subió a sus redes sociales y El Alpha hizo Wackin' Up. Agarró el video y lo compartió en sus redes sociales. Y, obviamente, empezaron los comentarios. Comentario, comentario. El Alpha tiene millones y millones de seguidores. Greicy Bond también tiene 2.2 millones de seguidores. Lo cualquiera. Greicy tiene muchísimos millones de seguidores, 2. Pero eso es bastante en comparación con la cantidad de... O sea, piensen que el público de ella no es nada más. Es como si todos los panameños en el censo anterior la siguieran en Instagram. 2.7. ¡Ah, imagínate! 2.7 seguidores tiene. Ya casi le alcanza. La cosa es que El Alpha compartió su video. La gente empezó a criticarle el cuerpo a una mujer. Nada nuevo. Ya estamos acostumbrados a esto. Exacto. Ya estamos cansados. Los 125 comentarios fueron los que recibió Greicy Bond en la publicación de El Alpha entre negativos y positivos. Y positivos. Obviamente, aquí estamos hartos de eso. No de los comentarios positivos, sino de los negativos. Y, por supuesto, vamos a sacar a colación. ¿Yo por qué no tengo tablet? Exacto. Bueno, dice por acá un comentario. Necesita del gym y colágeno. No seré perfecta, pero lo que se ve, tampoco se pregunta. O están ciegos. Primero vamos a aprender a escribir. Es correcto. Cuando tú picas por delante diciendo, yo sé que yo no soy perfecto. Ya. Sí, ya. No puedes hablar así de Greicy. Siguiente comentario. Hombre y mujeres hablando mal. Hombre y mujeres hablando mal. Pero con los populares. Es un hombre y varias mujeres. Ok. De una mujer bonita y con un tremendo cuerpazo. Qué barbaridad. La humanidad cada vez está peor. Me gusta tu comentario. Me afectan los populares y los populares, pero la barbaridad con doble B alta. Para ella estar perdiendo el tiempo haciendo sus bailecitos, que le dedique esos tiempos al gym. Y después que baile. Y tú dedícale tu tiempo a hacer algo por tu vida, porque eso no vale si tú le estás generando dinero a ella. Y eso no daño a nadie. Bastante dinero. Nada bueno. Y por acá. Oye. Dicen por acá. No le ha ido nada. Dicen que no tiene nada. Tenga, compañera. Tenga, compañera. Tenga, compañera. Que lea con ganas. Por acá dice, hombre y mujeres hablando mal. Ajá. De una mujer bonita y con un tremendo cuerpazo. Qué barbaridad. Ya lo habían leído. También ya lo leí. Por... Ya. Eh, ya dame lo mío, ve. Por eso Panamá está como... Por eso Panamá está como está. Dejen a la pelada. Ustedes quisieran estar en la posición de la mujer. Si tienen su cuerpo o no exagerado, déjenla vivir. Siempre digo entre panameños y panameñas nunca se apoyan que va. ¿Se entendió el mensaje? Claro. Por eso es que yo digo que... Gracias, compañera. Mentira. Mentira. Mentira hablando, dale. Conclusión. Conclusión es que... Eh... ¿Del mensaje o del tema? Ay. Si ella genera cierta cantidad de dinero por su cuerpo, ojalá Dios me ponga ese cuerpo también. Porque ella de verdad factura con su cuerpo. Ella lo ha dicho. De hecho, en la entrevista que ha venido aquí a la mordida lo ha dicho un montón de veces. Cuando ella era literal que dijo que era gorda, que había tenido sus relaciones y no la querían. Si ella se siente bien. Si a ella le gusta bailar así. ¿Por qué nosotros tenemos que criticarla y decirle qué es lo que tiene que hacer? Ah, porque el alfa a ti no te reposteó. Ah, porque a ti ni un artista ni siquiera el que está empezando te repostea. Entonces tú vienes a criticar a la pelada. Vamos a bajarle ahí. Y más allá, y más allá. ¿Y sabes qué pasa? Genere o no ella con su cuerpo quiénes somos nosotros para estar hablando del cuerpo de otra persona. Lo sé. Es correcto. Genere o no ella con su cuerpo. ¿Y sabes qué cosa también es importante rescatar? ¿Qué cosa? Crecy Bomb es una mujer que dijo que ella de pensar, que ella no valía nada. No porque eso fue algo que se le ocurrió un día despertó con eso. De que gente a su alrededor, a la que ella le confió su vida, que le entregó su amor a las personas a las que ella le dedicó tiempo, lo que nunca se le regresa a nadie. Esas personas se encargaron de hacerla sentir mal, de humillarla y de tratarla como una basura durante muchos años. Que la tipa agarró fuerza y haya querido ahora venir con esa misma fuerza a dar y sacudir el mundo, es problema de ella. Pero usted sacudió el mundo. Y que si tuviste que yo hice como el paso, traté, traté de... Ella no sacudió el mundo pero sí estoy yo. Criticando de que si el otro la subió, peor es tipo, te escriben cosas a ti y fandas videos peores, fotos peores. Y ahí piensas si algún día eso, ¿cómo quedaría si él lo subiera en su Instagram? ¿Qué te gustó? Y contándome lo que dice Gladys, videos que ni en tu vida vas a sacar un centavo de eso. ¿Quién quita ahí el alfa? Levanta su teléfono, llama a Gracie y le dice, oye necesito que me aparezcan en mi video. Claro. Ah, pero entonces cuando eso pasa... ¡Ay, esta era panameña! ¡Ay, esta era rica! No, le empiezan a poner banderita. ¡Ah! 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 ¿Y cuál es la cámara? ¡Hipócrita! Y van a ver si le piden fotos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y sabes lo que pasa? A veces también, pese a todo eso, le dan palo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y sabes qué es lo peor? Que estas mujeres que la critican, lastimosamente, sus maridos pagan su onifá. ¡Ah! José Ramos Bordidito es el de estar criticando. ¡No! ¡Qué vamos! ¡Ya, ya! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Suscríbanse! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Compartan! ¡Comenten! ¡Y hagan todo lo que queramos, pero todo disfruten del contenido! Ok. ¡Chao! Que vean todo nuestro video, yo lo digo al final.